¡Estoy aburrido! ¡Tengo una idea! ¡Ven, hijo! Caballito, caballito, caballito de papá Súbete al caballo y él te va a llevar Caballito, caballito, caballito de papá Súbete al caballo y él te va a llevar Caballito, caballito, caballito de papá ¡Súbete al caballo y él te va a llevar! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete para más videos divertidos!